¿No irían los días o alguna propuesta que ya tenga? Vamos a hacer una proyección, no me quiero adelantar, para garantizarle también a los ciudadanos esa tranquilidad, esa seguridad, obviamente respetando también nuestras áreas verdes que tenemos muy pocas aquí en Pachuca, especialmente uno de los compromisos principales sería respetar y cuidar esos lugares para que se conserven como están y no causen algún tipo de daño. En materia de seguridad, presidente, ¿continuarán con el mando coordinado? Sí, por supuesto, de hecho vamos a continuar con el mando coordinado, pero lo vamos a reforzar y que funcione realmente como debe ser un buen mando coordinado y bueno, ustedes se van a dar cuenta poco. En esta materia de seguridad a los alrededores de la feria, de repente por ahí se escucha cristalazos, robos porque pues el estacionamiento es insuficiente, también molesta a los vecinos. ¿En ese aspecto usted ya tiene algún...? Repito, vamos a trabajar de la mano con seguridad estatal, con el comisario Neri, nuestro secretario de seguridad pública que en su momento también va a estar y por supuesto con todos los operativos que se tienen por parte de la feria para trabajar en conjunto, incluso pues invitar a la gente también, los bienes, bienes, ¿no? que a veces se escucha que llegan a estar inmersos en el tema del robo, pues también concientizar y que nos apoyen, o sea, la verdad es que es un disfrute para todos, sobre todo que es familia, y pues sacarle el mayor provecho con la mayor tranquilidad por el Pachuco que tenemos. ¿La feria tradicional podría quedar para este año o tendría que ser para el próximo año? No, nosotros queremos serlo desde este año. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. A la orden.